Estamos manejados por un nuevo orden de mierda Bueno mi perro y entonces, bueno, ahora sí ¿Soy bien mi perro? Gigiya Bueno mi gente, de 99 producciones Aquí estamos con el suocito Juan de ahí en la cámara Incluso aquí la miniserie del freestyle Hoy con un exponente y ensayallín del género del hip hop El suocito de Salama Cruz AA Que mami, olea, ¿qué tienes para contarnos de nuevo? Nada, parce, gracias a Dios las cosas han salido bien Con el parche las cosas van muy bien Salama Cruz sigue haciendo lo que quiere, no lo que otros quieran Y pues en la guerra Yo caminando duro, cada vez perfeccionando más, afilando más ese sable Eso es lo que mantengo haciendo Así es como va la cosa, Ike, contámelo Bien mi niche, Ike, ¿y a dónde es que los están escuchando? Porque la gente está sana de lo que ustedes hacen, si pilla Entonces nosotros queremos saber en qué están Qué se viene Qué se viene para Salama y qué se viene para el hip hop caleño Para los que no saben que esto es una banda de hip hop Salama, true, más que pronto ser raperos Sí, el proyecto farce viene, viene con mucha fuerza ahorita Salimos pues de esa de Manu Chau Fuimos el único grupo que estuvo ahí con Manu Chau Que hace, digamos, que a mí me quedaría muy complicado Yo puedo decir los cuatro MCs de Salama son raperos Pero no te puedo decir que la banda hace solamente rap Obvio Claro, es lógico que tenemos fusiones con bossa nova, con funky, con jazz, blues, drum and bass, electrónica, música del pacífico Pero seguimos escribiendo a modo de hip hop Seguimos escribiendo a modo de rap A modo de resistencia Y lo más importante de todo pues es que ahorita Con toda la fuerza que ha tenido, digamos, en Bogotá y acá en Cali Tenemos la posibilidad de poder llegar y decirle a la gente Se viene Salama, true, en rock al parque si Dios quiere Se viene Salama, true, en hip hop al parque ¿Algo he visto de eso en internet? Se viene, se viene Vamos a ir a México y vamos a estar en Francia Lo que se viene es una gran oportunidad para los grupos de Cali Porque ya los de Bogotá los quemamos Ahora lo que sigue es puro hip hop caleño Me hizo de calidad para el mundo Y así como 9 de producciones como Hosey, como RUC, como North Squad Como Engendros del Pantano Como la gente pues de las Big Girls, los B-Boys, los grafiteros Todos van en evolución y van a pillar La gente del mundo se va a dar cuenta del proceso que estamos llevando acá Ah, pero mía, joble, ah Definitivamente mi perro, este es el hombre Vamos a botar un poquito de tiro Háganlo pa, happy Esto me inspira Reacción colombiana de nuevo ya, esto por mi la firma Es Hosey, Dr. Rata pelándole el dedo del medio a los que no quieran ver esto que tengo Si fue a mi distinto para que no quiera Y a veces se enreda la lengua pero la piedra es más fuerte y más severa Pero usted verá, si no la quiere saltar yo vivo en mi vida Normal, relax Con la gente Con el rap Tú sabes cómo, cómo bailar Tú sabes cómo, a qué le pegamos Tú sabes que aquí siempre improvisamos Es Hosey, KT Todo el mundo sabe que somos buenos en sí ¿Qué más que representar música? Representamos hip hop, discapé y ya Ya, ya Ten cuidado porque esto va planeado Con la gente de mi lado como siempre No te calles siempre muy pendiente de lo que se viene Porque no somos raperos, somos delincuentes Calentamos el parque Venimos a robarte los oídos Mi parte No se nazare, no se le venga con cuentos Si tiene un bate Yo le pelo mi fierro de lengua Porque la verdad no las tengo como Para que usted ya se entretenga Y si quiere venga Para que comprenda que Hosey y Dr. Rata ya tienen la respuesta Tienen la respuesta a lo que muchos se preguntan Pues tú sabes que yo no me creo super Me creo un ente con responsabilidad Y créeme que tengo personalidad Muchos hablan de mí pero no me conocen El reloj desde hace rato marcó las gote ¿Acaso no han visto que ya salí desde la madrugada De pronto corrateando en un cuento de hadas? Estoy en la realidad, es la mía Pues tú sabes que este nicho es de nadie se pía Pero siempre vamos duros con el socio Viendo y presentando Porque tú sabes siempre estamos educando Educando, hablando de lo que está pasando Manejándolo a cuatro tiempos Porque ese es mi acto, el Big Papa Estilo como Big Papa, no Soy Dr. Rata, ni que gusto, Papa No se le azare, venga lo tranquilo con Hosey Como siempre vinimos en el estilo Directos del barrio ¿A quién nos lo hacemos? La gente se pregunta ¿A qué vinimos en esto? Jajajajaja Comiéndonos la pista Con 9 9 producciones Arama Crew Dr. Rata Hosey Y ahí ¡Ah! 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 Yo, suelce en el biche Van llegando estos grandes centis En la Univalle Desde la calle Todo el mundo sabe que hervir Y que hasta la Versailles Esto queda allá en Palmira La gente se sube y no da más Admira Dicen Nietzsche Tienes talento Tú sabes que es lo que represento Yo, claro, con talento represento Tú, con talento representas Esto es cierto Pues, la gente se pregunta Yo que veo Mantengo yo muy pendiente De lo que usted no vio No, 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 no No se le olvidó No, pudo adivinarlo Porque no traje el don Y es el rap Que le sale del cuerpo K-Pap directo Para la gente En este consejo En este consejo En este consejo En este consejo Yo, yo, yo Yo En este consejo Quítense en los complejos Tú sabes que siempre Yo los veo de lejos Recejos de mi mente Para tus subconscientes Pues, tú sabes que las rimas mías Son diferentes Con doble A No sé qué va a pasar Pero estos manes No quieren entender ya Hay que quitarlo del camino Con Bik y K-Pap Pues, tú sabes Nunca me ponen stop Pueden que me pongan stop ten Pero voy a liriquear Como lo hace también Bendy es cuando se transforma En un año sin la forma Es, pues, tú sabes Que de todo nos domina las normas Forma De pronto que te pongo De pronto descompongo Y no soy un mongo Lico Por eso voy con flow Cuando el socio entra y dice Que es stop Yo quiero decir algo interesante Para las mentes De los que andan Divagantes A veces me pregunto Si comprendo El sentido del Kip Kap Pues, no tengo respuesta Pero la verdad sé Que usted y yo Mantenemos muy firmes en esto Y yo comprendo Que la pista se acaba Pero en acapella se hace Porque la vieja escuela Me enseñó a raplar con frases Y solamente mis frases Porque mientras entro capiste Como Metodman Me dejó a mí Y en la otra lista Lo siento Ahora aguento en esto Comprendo Que mi conocimiento es flow Lo tengo A veces me pregunto Si mi flow Lo tiene otro Pero pues no sabe No sé Ni usted lo sabe Entonces dejemos Allá tú sabes Pero la respuesta es esta El Kip Kap como esencia Como resistencia Para la gente Para la gente que comprenda Estoy jugando Estoy jugando Estoy jugando a Nintendo Pero tú sabes que en esto Siempre ando cuerdo Lo siento Pero a mí me gusta la realidad Por eso juego mi juego Hip Hop nada mal Cuando entro a rapear Y le meto la moneda Y tú sabes que Ese niche atropella Pues Prendo Mi Atari Que es Mi bafle El cual no es el de Dari Dari Yankee Tampoco Don Omar Tú sabes como a todos No los podemos fumar Nosotros somos rap Somos la vida La esencia Por eso Estos niche no tienen paciencia Paciencia Pido la paz Para la conciencia Y si entiendes Ya tu esta vuelta Únete Y prende el blunt Yo 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 Entre nubes de calor y frío Entre nubes de calor y frío Entre nubes de calor y frío Yo Dice O si empezó Como siempre Nueve nueve producciones Batallando Sin los gallos Como siempre Los ponemos al mando Armando Fumando Creando La gente se pregunta Que estamos pensando Lo siento Ahora ya tengo respuesta de esto Vengan con sus palabras Que yo los mando a la mierda Para que entiendan Lo que quiero decir Porque no importa Si no rimo Lo que importa Es que estoy pegado Andi Esta es la vuelta Un cop de feca Rap colombiano Para la gente Que intercepta Y el agente Que vino de zapito Al final Lo mandamos Con su bocito Esta es por reales Es que no tiene que mentir Para estar vivos Esta es por reales Es que detrás no van a mentir Siguen vivos Esta es por reales Es que no tiene que mentir Para estar vivos Siguen 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 vivos